¡Para que se muera de envidia! ¡Pero aquí está! ¡Te lo presento! ¡Mili! ¡Mili corazón! ¡La conquistadorita de corazones! ¡Te lo digo yo! ¡Roni corazón! ¡Eso soy yo! Me enamoré, me enamoré No pensé amarte tanto Me cuestioné, me emocioné Jamás pensé quererte tanto Me enamoré, me enamoré No pensé quererte tanto Me cuestioné, me ilusioné Jamás pensé amarte tanto Sin embargo yo Te adoro, te adoro mi amor ¿Por qué quieres marcharte? No te vayas mi amor Mi amor ¿Por qué quieres marcharte? Tú sabes que yo te amo a ti Mucho cariño para mi familia Verónica, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré ¡Ja, ja, ja! ¡Que vive el amor! ¡Pero que vive el amor! ¡Pero que vive el amor verdadero! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¿Por qué estás triste, mujer? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! Me enamoré, me enamoré No pensé amarte tanto Me cuestioné, me cuestioné Jamás pensé quererte tanto Me enamoré, me enamoré No pensé quererte tanto Me cuestioné, me cuestioné Jamás pensé amarte tanto Sin embargo yo Te adoro, me amo ¿Por qué quieres marcharte? No te vayas mi amor Sin embargo yo Te adoro, me amo ¿Por qué quieres marcharte? No te vayas mi amor No te vayas No te vayas No te marches, mujer Baila y baila Goza y goza Pero conmigo Aquí estoy tu canchino Sin embargo yo Te adoro, me amo ¿Por qué quieres marcharte? No te vayas mi amor Sin embargo yo Te adoro, me amo ¿Por qué quieres marcharte? No te vayas mi amor Para que goza y bailen los amigos de Paruro ¡Oh, mancha! Arriba los amigos de Ancha Así llegamos Así llegamos A Chumbifilcas ¡Eso! Así y así Así y así Baila y goza Como tú quieras Chiquita Con el grupo Relámpagos ¡Achai!